Livia Brito enciende las redes sociales con provocativo baile en TikTok Y es que si todos conocen a la sensual y guapísima Livia Brito, resulta que sacudió con su silueta a un ritmo muy sensual en un video en TikTok en el que puso a bailar a sus seguidores en la popular plataforma de videos. La actriz Livia Brito, quien apenas hace algunas semanas interpretara a Fernanda Linares en la telenovela La Desalmada, misma que llegó a su fin el viernes 29 de octubre. Livia Brito figura en uno de los más recientes videos desde su cuenta oficial, La Reina del TikTok, puso a bailar a sus seguidores y los dejó una vez más boquiabiertos con sus habilidades para el baile. Pero no es la primera vez que Livia Brito presenta Sombra a sus seguidores. La recordada actriz de Triunfo del Amor, novela en la que debutará por primera vez al encarnar a Fernanda Sandoval, ha compartido su gusto por el baile y es a través de estos videos que lo deja ver a sus seguidores. Livia Brito Pestana, quien diera vida a recordados personajes como Yolanda Cadenas Lesme en la serie novela La Piloto, declaró que el realizar videos para las redes sociales es una de sus distracciones favoritas. La famosa de 37 años, quien el pasado julio celebra su aniversario en medio de un gran festejo entre sus compañeros de la telenovela producida por José Alberto El Güero Castro, la historia que la propia youtuber estelariza junto a José Ron, en la que aseguró en diversas ocasiones, le habría llamado la atención por su constante hábito de realizar videos constantemente y compartirlos en redes sociales. Sin embargo, la actriz de obras como El Cartero y cintas de cine en la figura La Dictadura Perfecta se ha mantenido firme a su gusto por continuar compartiendo contenidos en alguna de sus populares redes sociales. Ya sea en Instagram, YouTube o TikTok, Livia Brito siempre logra mantenerse muy en contacto con sus admiradores, particularmente en Instagram, donde ha aumentado considerablemente el número de suscriptores con 6.7 millones. La entrañable presentadora de Bailando por un Sueño también comparte rutinas de ejercicio, así como tips para mantener la silueta de lo cual ella misma se ha convertido en el ejemplo ideal. Y es que su sensualidad, su belleza y su gran talento por la actuación, sin duda alguna marcan una gran diferencia y sus seguidores sí que se lo agradecen. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.